Bueno, vamos directo al paso con Fernando García. Él hace parte de la Red Fronteniza por los Derechos Humanos. Trabaja precisamente ahí en El Paso. Fernando, gracias por acompañarnos en un día realmente importante con una cantidad de anuncios. Dice el presidente, son necesarios porque hay que buscar cómo controlar la inmigración. ¿Qué opinan ustedes? Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme de nuevo. Mira, yo creo que el anuncio del presidente hoy para nosotros es desafortunado. Porque por un lado, amplía la expulsión ilegal de refugiados bajo el título 42, algo que él ha cuestionado antes, algo que él ha dicho que se oponía. Ahorita lo amplía a estas comunidades que ya mencionamos. Y por otro lado, hace mucho más complicado que aquellos que vienen huyendo de la violencia de ciertos países puedan aplicar para asilo. Entonces, yo creo que esto no era lo que esperábamos. De repente hay remanentes de una política muy dura, trumpista hacia la frontera. Entonces, creemos que esto no representa una solución. Creemos que se desentienden o ignoran necesariamente cómo se están los flujos migratorios y el tipo de soluciones que se están planteando. Parte de lo que dice el presidente es que muchas de estas personas están viniendo por razones económicas, no necesariamente por persecución política, por problemas de violencia doméstica, etcétera, que son requisitos importantes para recibir el asilo. Y en términos de las leyes de inmigración, o por lo menos en estas leyes de asilo y otros beneficios en programas especiales, realmente la situación económica no hace parte de estos requisitos. Es una forma seguramente de poder determinar quiénes en realidad pueden aplicar con éxito para un estatus de refugiado o de asilo, ¿no? Es muy correcto. De hecho, tenemos al menos tres o cuatro grandes grupos de migrantes que vienen hacia la frontera o hacia Estados Unidos. Uno de ellos es el tradicional migrante económico que viene buscando una mejor vida y que va a encontrar un trabajo acá y que no existe una reforma, un proceso migratorio que permita que vengan legalmente. El segundo es el refugiado, el que viene huyendo de situaciones violentas, corruptas y demás, al cual se le está negando el derecho internacional de petición. Y el tercero es el migrante que ahorita viene por cuestiones de violencias que están dándose sobre todo en México. Escuchamos el día de hoy que es un día muy violento. Entonces, es evidente que hay diferentes tipos de flujos migratorios, pero la solución del presidente ahorita es la expulsión generalizada de todas las categorías de migración y diciendo que, en todo caso, si tienes un caso de asilo, apliques en una aplicación en línea desde tu país, el país que se ha fallado en protegerte necesariamente. Entonces, yo creo que no tiene ni pies ni cabeza esto que está proponiendo el presidente y en vez de empujar reforma migratoria, mejores centros comunitarios de bienvenida aquí en la frontera, tratar de empujar precisamente programas de trabajadores hacia Estados Unidos, tenemos una política de policía que en todo caso. ¿Y cómo lo ven ustedes ahí en el paso? ¿Es cierto, como dicen muchos de estos funcionarios, que la verdad es que la mayoría son migrantes económicos? Nosotros hemos estado hablando con migrantes desde años y en los últimos flujos también. Ayer, el día de ayer estuvimos ahí con ellos. Yo creo que encontramos una parte que sí son migrantes económicos y que patrulla fronteriza les dio la entrada, no los procesó ni los expulsó y terminaron en el centro del paso. Ahí los tenemos, están en una situación de limbo. Pero también tenemos familias que venían en un proceso de reunificación que también están aquí. Y también tenemos personas que están pidiendo asilo, que están a punto de ser expulsadas. Entonces, es evidente que tenemos las diferentes categorías de migrantes. Lo que pasa es que no tenemos una solución para ninguna de ellas ahorita. De hecho, los que tenemos aquí seguramente van a terminar siendo expulsados hacia situaciones muy violentas, especialmente en México, porque parte del programa es que 30 mil migrantes refugiados estarán regresando a México a situaciones violentas, como parte de lo que anunció el presidente el día de hoy. Fernando, ustedes que están ahí en el paso, ¿cómo ven la visita del presidente? Se había resistido a los llamados republicanos porque considera que los republicanos van a tomarse la foto y utilizar esto como un asunto político. ¿Cómo ven ustedes la visita del presidente? Mira, nosotros esperábamos que él llegara y tuviera una conversación con los diferentes grupos comunitarios que estamos trabajando en la frontera, con las diferentes autoridades y hasta ahorita eso no se dio. Lo que se dio fue este anuncio que hizo el día de hoy y lo que él va a encontrar en el paso es comunidades frustradas ante la promesa incumplida de reforma migratoria, comunidades dolidas por la expansión de la política trompista. Título 42 fue hecho por el presidente Trump como una política antiinmigrante y hoy Biden la está expandiendo. Entonces vamos a encontrarnos con una gran frustración. Claro que le estamos dando la bienvenida, pero nosotros queríamos que viniera a plantear soluciones reales y no nomás a una visita política para la foto, que creo que al final de cuentas eso es lo que va a hacer porque las soluciones propuestas no van a solucionar nuestra crisis humanitaria, no restauran el sistema de asilo y se sigue jugando a la política con los migrantes. Yo creo que él es más que responder a los migrantes, a las peticiones de reforma, está respondiendo a los republicanos. En este caso, que son los únicos contentos con la expansión del título 42. Una situación muy compleja, hay mucho señalamiento y mucha culpa por repartir. Fernando García, gracias. Seguiremos en esta conversación a ver cómo se va implementando todos estos cambios. Gracias, Fernando, desde El Paso, Texas.